¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días en Orange. Todavía seguimos acá en nuestro último día. Y les quiero mostrar esto, miren. Esta ruta, donde va esa camioneta blanca que va hacia aquel lugar, exactamente hacia allá, es Orange. Orange, estamos a 15 minutos de esta aventura que vamos a hacer acá, que es primera vez que estamos haciendo. Básicamente es hand picket, fruit and vegetables, eggs, local honey, preserve, ice cold drink. Bien, coffee, cake, frutas. Básicamente, ustedes saben que soy un bilingüe ya. Básicamente lo que es este lugar, que se llama Hillside Harvest, los invito a que vengan. Es una granja, básicamente, donde cada uno puede venir y comprar productos típicos de cualquier granja, un cafecito, tomarse también. Tiene de todo un poco que ya les paso a mostrar. Pero estas plantas que se ven acá, son de las cuales vos podés venir y piquear. ¿Qué quiere decir? Agarrar, recolectar tu propia fruta, ¿sí? Ahí está Doña Walabi, ahí. Say hi, Walabi. Ahí está Walabi. Ahí está el tutusen que hemos rentado. Y estamos entrando para mostrarles. Básicamente, como les decía, a unos 15 minutitos de Orange, vienen para acá, para acá, entran. Hacemos ahí con la dueña, hemos pedido utilización para mostrarles el lugar. Y tiene de todo un poco, miren. Bueno, los diarios, heladitos también. Y esta fruta que está acá, que es la que vos también podés venir y piquear, que podés tomar por vos mismo, podés venir y recoger. A ver, mesita acá, como para tomar asiento, tomar algo. Más productos típicos. Preparación elaborada ya acá. ¿Qué es esto? Cosas orgánicas, como aceites, algunas cosas caramelizadas, como estas de acá, mermeladas. Después, esto... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Lemongrass. Ah, bien. ¿Se me fue el nombre? ¿Cómo se dice en español cuando están guardadas por mucho tiempo? Ay, no sé. A ver si me acuerdo. Conservas. Ahí está. Son conservas. Bueno, tenés de todo acá. Aceite de oliva. Miel. De diferentes tamaños. Estas conservas también acá. De tomate. De tomate. ¿Ves? Cosas de campo que están... Que están buenas, che. Y aparte, el... El lugar tiene como... ¿Viste esa...? El techo de chapa. ¿Y no? ¿Sabes? Ahí te das cuenta de que tiene un montón de cositas. Como de campo, ¿no? Eso tiene lindo. Mirá. Mirá la arañita acá. Ahí está. Esta mesa que tendrá sus añares, diría mi vieja. Sus añares. Mirá. Y acá es la cuestión. Ahí está la dueña. Que es muy amable. Acá la dueña nos dejó pasar, nos dejó entrar y poder filmar. Y básicamente lo que tenemos acá es... Dice que vos podés piquear tu propia fruta. ¿Vos venís, agarras uno de estos? Y tenés... Este es para la Blackberry, ¿no? Este es para las Blackberry. Las ponés acá adentro. Y el kilo sale 5 dólares o 6 dólares las Blackberry. Venís acá. Después de todo lo que hayas piqueado, venís lo pesás acá y lo pagás. Así que ahí vamos a ver qué onda. Vamos con experiencia. Abrimos la puerta y vamos para allá. Y empezamos a piquear. Bueno, sí. Algo más emblemático para una granja que tiene sus buenos añares es este camioncito. Que es un Ford. ¿Qué será? Modelo 1950. 50. Ponele 60. Los que saben de camiones, me van a saber decir. Mirá lo que es ese lugar ahí. Y acá están las frutas. Se supone que todo lo que está cubierto es para no tocarlo, obviamente. Entonces venimos por acá. Tractores. Mirá, esto nos recomendaron cuando fuimos a cenar al restaurante italiano. Nos dijeron, chicos, vayan ahí porque pueden tomarse un día de campo. Mirá el cangur ahí. Igual la vi. ¿Lo ves? Ahí está igual la vi. ¿De Iván Go? Es mí. Vamos. Vamos a ver, ¿hasta dónde? El macho y la hembra se ve, mirá. O la madre y el hijo, no sé, porque es mucho más grande. Mirá el guano ahí. ¿Qué es eso? Ah. Ya, ya. Ahí van, mirá. Ahí se van los canguritos. Qué bonito. ¿Lo ven o no? Sorry, guys. Qué lindo. Bueno, sigamos. Entonces venís por acá. Ahí van los primos de la guala. Esta se está para picar. Por ejemplo, esta no, ¿no? Ah, de Guman Explained. ¿Qué no es bueno para picar? Esta no, ¿no? Porque... No, no realmente. Esta no. No, entonces, continuamos. Apple. Las manzanas por acá. Ah, ahí tenés cartel allá que te va indicando. Ah, acá dice Pick Me. Que significa que está listo para recoger las cosas. ¿Cómo huela? Mucha en el piso, ¿ah? Mucha manzana en el piso. ¿Será que se cae sola? No sé. ¿Esto es un guano? Sí, 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 por favor. Ok, ¿estás filmando? Aquí. Dime de aquí. Bueno, básicamente, chicos. Está acá. Oh, fácil, fácil. ¿El color, este color es ok, no? Creo que sí. Ok. El verde. Ok, ven. Mucha en el piso. Me imagino que más tarde pasarán y las levantarán. Bueno, una más como para acá. Mucha, che, mucho en el piso. Como vericia. Muy fácil de piquear. Ahí están los tres. Esta era para la verde. Así que, bueno, vamos a continuar ahí a ver qué otra cosa podemos piquear. Bueno, ahí a mis espaldas ven esa gente que va atrás mío. Son los que han venido ya también a piquear. Esto también es una actividad familiar que lo hacen muchos turistas. Mucha gente que viene y visita Orange lo toma como esto, justamente. Venir y pasar en familia. Y para los chicos, si para mí es... Me decís, che, qué raro. Nunca había hecho esto de piquear. Uno que hace, va a la verdulería y compra la fruta y se va a su casa. Pero acá vos lo podés hacer por vos mismo, con tus propias manos. Así que creo que eso también es el atractivo que tiene este lugar. Mira, más manzanas por acá. Mucha manzana, che, no sé, me duele ver tanta fruta en el piso. Me imagino que la gente de acá no tiene que tener un sistema para no desperdiciar las cosas. Pero no. No, es... Give me the... Así. ¿Así? Ah. Ahí sí. Hay mucha gente que trabaja en Working Holidays haciendo esto. Me imagino que si me están viendo se matarán de risa como diciendo este tipo. Tipos inútiles, si hay. Porque los que piquean esto, los que trabajan en Working Holidays, en los campos, viste que ellos le pagan por bucket, por cubeta. Imagínate que lo hagas a esta velocidad, te morís de hambre. La mujer decía que el kilo de... Este es Blackberry, ¿no? Dice Blackberry. El kilo de esta vale 6 dólares. Se pone a pensar, no es caro para nada. Así que vamos a llevar esto. ¿Es suficiente? Un más. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Ok, vamos por este lado. Más. Creo que esta... This is ready, ¿verdad? This no. Ahora me acabo de dar cuenta, después de media hora de estar piqueando acá, que las negras, o las más oscuras, son las que están... están ready. Están listas. Bueno, mirá. Ojo que... Cuando le agarro la mano, no me para nadie. Bueno. Ahí está la guala de acá. ¿Qué más? Este. Uy, este se ve linda. Imagínate que el kilo pesa... O sea, que el kilo son 6 dólares. Esto, ¿cuánto será? 100 gramos. Después les voy a contar cuánto pagamos. ¿Socés igual? Ah, this one. Che, gracias a todos por ver el video, por suscribirse. Estoy muy contento, sinceramente. Obviamente que hay gente que hace videos de YouTube que tiene miles y miles de seguidores. Y yo voy con el sueño de tener mis primeros mil. Que gracias a todos los que están viendo el video y que se han suscripto va a poder ser posible. No sé cuándo, pero vamos a intentarlo. Y acá, lo que dice es... No fruit past this point. No hay más frutas pasando este punto. Y que para este lado están las blackberry y para este lado están las peach. Que serían los duraznos. Así que vamos para allá. Vamos a por ello, diría mi tío que es gallego. Vamos para allá. Y ahí les muestro qué tal la experiencia de pique. Ah, ¿estos qué son? ¿Qué es esto? Peras. Peras, son peras estas. Pero obviamente no están listas. Pero miren las peras, che. ¿Te gusta estas peras, Gala? Sí, es genial. ¿Te haces antes? No, nunca. ¿Nos en tu vida? No, nunca. Ahí le pregunto si alguna vez en su vida hizo esto. Me dice que no. Y yo tampoco, nunca hice esto. You always go to the supermarket and buy the fruit and that's it. Exactly, exactly. Never pick up with your hand. First time. First time, ahí está. Duraznos, a ver si encontramos. Acá estamos con los duraznulis. Peach. Bueno. The Guma and Guala is playing which is ready and which no. Like with the color. The color. Yeah, yeah. This is ready. Ready and cream. Like this one. Ah, no, no. This is very strong. No, this no. But they will go soft. If soft, it's ready or no? They will go soft. ¿Cómo es, che? Si están suavecitos, si están blanditos, están listos? ¿O no? Tengo menos durazno. Este. ¿This one Guala? Is it on the ground? Yeah. No, I know it's in the ground. Es que me duele verlo en el piso, loco. ¿Cómo van a poner en el piso? Yo voy a hablar con la beña y le voy a preguntar. Uy, sorry. Le voy a preguntar cómo hacen para... Con todas las frutas que quedan en el piso. Después las recolectan, no sé. Bueno, a ver. Este, pareciera. Digo, Anguela. A ver. Otro más. La mujer nos explicó. Creo que este, por ejemplo. ¿Este? ¿Estoy ok? Yeah. Bueno. Esto es todo. Por acá. No vimos más Wallabies. No vimos más. Solamente la mía acá. Pero de los otros no. Bueno, ahora... Go and Pay, ¿no? Vamos a apagar y ver cuánto gastamos. Bueno, ahora vamos a ir a apagar lo que hemos recolectado. Y como está haciendo esta gente acá también, que viene con el perro, por ejemplo. O los chicos que están acá con esta familia. Que vienen a piquear su propia fruta. Más gente va llegando. Y van entrando por este sector. Estacionan acá. Y hacen lo mismo que estamos haciendo nosotros. Y ahora vamos a entrar a pagar. A ver cuánto hemos gastado. Mira, acá también funciona como post office. ¿Vieron la mesa que les mostré recién? Ahora está toda llena de encomiendas, papeles, cosas que la gente compra acá en Orange. Y que este es uno de los depósitos donde vienen acá. Y de acá seguramente lo llevarán a los respectivos domicilios. O capaz que la gente viene y los piquea de acá. Capaz que los toma de acá. No sé cómo funcionó el tema. Pero ahí han recibido todas estas encomiendas. Esto también es típico de lugares de campo. El bolillo. ¿Qué es lo que se llama en inglés? ¿Qué es lo que se llama? Rolling pin. El bolillo para nosotros. Mirá, Julie. Para mi vieja. Esto que le encanta. Lo que es esta del... Para moler cosas. Esto también es de material típico de las cosas de campo. Mirá acá. Acá estamos esperando ahí que nos atiendan. Para saber cuánto hemos gastado. Ahí está. Recuerden. Hillside Harvest Orange. Niños a lugares. Bueno, hoy vamos a empezar. Cris Beach. Es durazno y manzana. Es medio kilo. Se le va así como unos 2 dólares con 80. Ponele. Más o menos. Y ahí, no sé. De las 100 gramos. Es cerca de 4 dólares, dije yo. Vamos a ver cuánto es lo que gatillamos. ¿Qué es lo que se vamos a hacer con el banco? Ah, lo que se va a hacer con el banco. Altene tiempo se recoge一ra. Y a veces se va a cambiar de dinero. Se va a hacer recycle. Ah, recycle. Sí. Sí. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, ya voy a descargar. Sí, nada de eso es muy descargable. Si se va a hacer un banco, ¿cómo se va a hacer? Pues el banco es solo de 5.75 dólares. Excelente. 5 dólares, casi 6 dólares es lo que gasté por todo esto, la próxima semana necesitas ¿Puedes pagar por entrada y picar? ¿Cuánto? 5 dólares por persona Sí, sí, por persona, y si vuelves a un local y vuelves a un mes, no tienes que pagar de nuevo Ah, excelente, excelente Así que estás aquí por unos meses y no tienes que pagar de nuevo Excelente, muchas gracias Muchas gracias Ahora te paso la información Bueno, ahí nos estamos yendo con la fruta que hemos recolectado con nuestras propias manos Que ustedes ya vieron, ahí muy grata la atención de la dueña acá del local Me dice, che, ¿y dónde puedo ver el video? Y le digo, bueno, la vamos a subir en estos días, es Jorge Maravilla Paez Y ahí está el nombre del local, mientras más gente, mientras más clientes van ingresando acá A esta granja, a este lugar que está muy bonito, muy particular Les reitero el nombre, Hillside en Harvest El nombre en Orange, en New South Wales Este es el lugar, espero que les haya gustado el video Si así fue, póngale me gusta y comparte el salón a cualquier persona que quiera venir a Orange Y si no, simplemente para conocer una actividad más que se puede desarrollar acá Y cabe destacar que nosotros entramos gratis, free Pero a partir de la semana que viene van a pagar más o menos unos 5 dólares por persona Cada vez que vengan y que pasen ese sector que está yo Pasen ese sector, van a pagar 5 dólares Es como la entrada, tiene un costo de 5 dólares Y si vienen otra vez, no es necesario pagarlo, solamente una vez Y nosotros tuvimos suerte porque nosotros pasamos gratis La mujer nos decía que a partir de la semana que viene pagarán 5 dólares por persona Nada, desde acá, me agradezco por todo ¿Qué pasó? Nos vemos, gracias Chao, chao, suscríbete